Además del terror, ¿no? Muy raras. Vamos a eso. Dice, dice el filósofo popular llamado Don Ramón que la venganza mata el alma y la envenena, ¿verdad? Este, bueno, la venganza es algo que se considera, pues, se debe servir en un plato frío. Ah, no, 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 claro. Pero bueno, la venganza, amigos, se considera como que es de los seres humanos, ¿no? O sea, el ser humano tiene la capacidad de vengarse. Pero los animales no, no, no se pueden vengar, ¿verdad? No, no tienen esos pensamientos. No tienen pensamientos de... Pues, amigos, yo creo que hay ciertos tipos de animales que, de hecho, hay científicos que dicen deberíamos considerarlos como personas no humanas, ¿verdad? Porque tienen capacidad social, de educación, pero también tienen capacidad de tener maldad, ¿verdad? Este, y en el caso de los que lo voy a comentar, es un tema que no es la primera vez que escucho de, por ejemplo, los delfines o ciertos tipos de animales que tienen tan... un cerebro tan complejo que ya tienen capacidad, por ejemplo, de socializar, de jugar, de aprender cosas. O sea, un delfín le enseña una cosa a otra. Este, pues, incluso en los delfines ya hay hasta cosas como violación y cosas de ese tipo. Ah, te amo, sí, sí. O sea, hay cosas muy tremendas. Tan lindos que sean, ¿verdad? Sí, o sea, entonces realmente los, pues, ciertos seres vivos, ¿no? Deben de considerarse tal vez como, pues sí, como personas no humanas. Tienen ya capacidades muy grandes. Se ha conseguido y se ha podido observar a ciertos simios que ya tienen religión. O sea, que ya adoran, por ejemplo, a una piedra, ¿no? O que adoran a ciertas cosas. Ya están, vamos, tienen un nivel muy complejo de pensamiento. Pero en este caso, amigos, unos monos, esto es en la India, ¿no? En la India. Unos monos, ahorita les muestro una de las imágenes de este tipo de monos. Ya los han visto seguramente esos monos que se roban hasta cosas a los turistas y así. Estos monos se habrían vengado porque en noviembre unos perros mataron a uno de sus bebés monos. Una cría. Y estos monos se organizaron para vengarse de todos los perros, amigos, que hay en la zona. Impresionante. Sí, en este mes han matado 250 cachorros de perros. Dicen las personas que viven en este municipio que se llama Manjelogaeón, en el estado de Majaratrash, que básicamente ya no quedan perros cachorros. O sea, nada más quedan adultos porque en este mes básicamente se han dedicado a vengarse. A desaparecer los amigos. O sea, no es nada más de que el papá mono y la mamá mono se fueron contra específicamente el perro que les mató a su cría. No, no, no. Estás hablando que esta información de alguna manera se transmite entre los monos de que tienen que ir contra los cachorros. Básicamente pues para vengarse, ¿no? Y entonces estos monos se fueron contra los cachorros de todos los perros de la ciudad. Se quedaron sin cachorros. Impresionante. Se suben a edificios, se suben a lugares y dejan, avientan los cachorros desde ahí. Y si todavía están vivos, vuelven por ellos, vuelven a subirse, los vuelven a aventar hasta que ya queden sin vida. No se los están comiendo. No es una necesidad de que es que tienen hambre. No, no, no se los están comiendo. Están haciendo una reacción violenta muy tremenda. Es este, un tema tremendo porque ya incluso está pasando esto hasta a los humanos. Ya están empezando a atacar a los niños humanos también. Sí, de hecho los mismos pobladores dicen que ya el nivel de pánico entre las personas es grande porque los niños no pueden estar solos en la calle. Porque los monos se han vuelto muy agresivos hacia los niños. Bueno, ¿por qué iban a estar solos en la calle? Bueno, pero es que sí, digo, es muy común ver los niños en la calle en las imágenes de la India, ¿no? Los pueblitos, sí, claro. Este, pues digo, de los cachorros fueron doscientos cincuenta cachorros que se echaron, bastantes. De los que saben, ¿verdad? De los que hayan contado, porque quién sabe cuántos perritos, no, no, sí está tremendo. O sea, está muy, muy interesante y no es que, o sea, bueno, yo no creo que tengamos que pensar, es que son malos, son buenos. Simplemente pues una reacción que ya es de un nivel evolutivo muy avanzado, ¿no? Para pensar en, o sea, ya no la agarras contra uno, la agarras contra todos. Y es un pensamiento, pues sí, que mate el alma y la envenena, como diría Don Ramón. Pero pues es un pensamiento, una idea muy, este, pues para estudiar, ¿no? Ya, ya aspecto psicológico de los animales. Bueno, hace poco hablábamos de un caso de un taxista, ¿te acuerdas? Ah, cierto. Que un mono muy agresivo lo habían tenido que sacar, pero la había agarrado contra un taxista. Y había regresado, este, para buscar venganza. Y que mucha gente le pareció exagerada la reacción del taxista, pero él sabía que ese mono ya la traía contra él. O sea, que sí, sí su nivel de inteligencia, pues es mucho más grande de lo que uno de repente quiere aceptar. Yo conozco casos, o sea, bueno, de los que van saliendo, sobre todo en Japón, que han estudiado mucho los cuervos. Y que los cuervos se vengan también de personas que, por ejemplo, lastimaron a un cuervo o que tratan mal a los cuervos. Como si se pasara la información, pero contra esa persona la agarran. Dicen, esta persona es anticuervo y no sé cómo se comparte la información, pero se la comparten. Y la persona empieza a ser atacada. He visto casos también de aves que se van contra un automóvil. Que yo digo, no es posible que eso sea casualidad. O sea, cuando se van y hacen popó a un solo carro. A un solo carro, sí. Dices tú, no creo que sea casualidad. Algo hizo, algo hizo esta persona o algo creen que hizo estas aves que se va contra específicamente este tipo de carro. No sé, amigos, es un tema muy interesante que debe estudiarse. Hay muchos seres vivos, aves, en este caso simios, otros tipos de animales que son muy inteligentes, que tienen capacidades impresionantes. Y digo, aunque es una nota curiosa, pues muy fuerte también por los pobres cachorros, pero también muy interesante desde el punto de vista del conocimiento de estos animales. Sí, lo que le dicen el conductivismo, ¿no? Por parte de estos animales y muchos. O sea, también hay otro estudio, después se los contamos sobre los animales que también heredan, heredan bienes a sus crías, a ciertas crías. O sea, les dan una herencia. Ajá, y les dan ciertos privilegios dependiendo que esté, pues las fortalezas. O sea, ellos también saben reconocer a esta cría es la más fuerte, a esta la hereda, por decir, en el caso de las hienas, que se pasan, digamos, ellos tienen matriarcado, le pasan el reino, ¿no? Por decirlo de una manera, a la cría que ellas consideren la más capaz. La más capaz, sí, ¿no? Pues ahí está, amigos, o sea, realmente hay mucho por conocer de este mundo y bueno, pues ahí está esta otra nota curiosa. Pero vamos a otra también bastante, bastante rara. Vamos a eso.